Hoy siento que soy capaz de entenderte mejor De volver a encontrar el camino a tu corazón Hoy siento temor de volver a intentarlo Y perder la razón, hoy siento que ya no soy yo Te juro que yo quiero estar donde estás tú Tú tienes el control, tú sabes cómo enloquecerme Ven, deténme Quisiera volver a estar junto a ti otra vez Todo puede cambiar Solo espero puedas entender que he cambiado por ti Sé que no soy el mismo Déjame regresar Y espero no sea tarde esta vez Y vuelvo a soñar Con que esto pueda suceder Te juro que yo quiero estar donde estás tú Tú tienes el control, tú sabes cómo enloquecerme Te juro que yo quiero estar donde estás tú Tú tienes el control, tú sabes cómo enloquecerme Ven, deténme Y cada vez que mentí Y cada vez que yo fallé Me di cuenta que nada podrá volver Y con esto aprendí Y con esto aprendí Que puedo ser mejor Que ayer Seguiré pensando en ti Ahora no lo sé Ahora no lo sé Ahora no lo sé Ahora no lo sé No lo sé Te juro que yo quiero estar donde estás tú Tú tienes el control, tú sabes cómo enloquecerme Te juro que no quiero estar, ¿dónde estás tú? Tienes el control, tú sabes cómo enloquecerme Y ven, no tiene Y ven, no tiene Y ven, no tiene